buenas a todos bueno pues hoy vamos a dar un pasito más y lo que vamos a hacer es fabricar unos pop ups para el que no lo sepa aunque me extrañe un poco los pop ups son boilers flotantes pero son sólo boilers de anzuelos vale son boilers que las carpas las carpas nunca se van a comer vale eso es importante saberlo porque se utilizan productos que son que no son aptos para el consumo en algunos casos vale entonces al tratarse sólo de hútbol de cebos de anzuelos no hay ningún problema porque las carpas no lo van a ingerir vale para ello my line también nos lo pone muy fácil lo que vamos a utilizar es el polaris vale es la manera más fácil de fabricar pop ups vale que es el polaris el polaris es un conjunto de harinas vale que lo que nos permite es sustituir el base mix como utilizamos en el anterior vídeo y con este y con este conjunto de harina vamos a poder hacer boilers flotantes completamente perfectos vale es importante como explica los demás vídeos que separemos por un lado la parte líquida y por otro la parte sólida la parte sólida yo se explica que lo vamos a hacer con polaris y la parte líquida os voy a explicar ahora un poquito los productos que vamos a utilizar vale como aromas o flowers vamos a utilizar de la gama response pegarán banana y de la gama profile club tiger nut vale porque vamos a utilizar dos pues para hacer una combinación única ningún otro boiler del mercado se va a parecer al que nosotros vamos a hacer entonces esto va a ser algo completamente novedoso en cuanto lo introduzcamos en cualquier tipo de agua vale es la ventaja de poder fabricar tú que puedes hacer cosas combinaciones que son únicas vale la el único límite a vuestra imaginación en este caso vamos a hacer esta mezcla de aromas un poco en consonancia con el boiler que fabricamos el otro día vale luego vamos a utilizar el nhdc de roja ching son que es un edulcorante muy muy potente vale y también vamos a utilizar el multi steam como explicamos en el primer vídeo el multi steam es un líquido que es un potenciador del apetito vale no huele a nada no tiñe tampoco entonces es muy bueno por utilizarlo para estas cosas luego vamos a utilizar un aditivo en polvo también en este caso de cecemur es el lactose concentrate de plus vale es un un polvo muy 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 concentrado en aroma y el sabor vale así vamos a potenciarlo todavía un poquito más y luego de colorante vamos a utilizar el amarillo en este caso el true colors también de my life vale y en este caso lo que vamos a utilizar es solamente un huevo con un huevo no van a salir suficientes pop-ups para unas cuantas jornadas y poder utilizarlo perfectamente así que nada vamos a ello primero como siempre tenemos que hacer es calcar un huevo dentro de nuestro bol y batirlo bien vale vale una vez que tengamos el huevo bien batido ahora vamos a proceder a introducir los flowers vale los aromas para ello os voy a dar un pequeño consejito vale cuando utilicéis diferentes aromas en una misma mezcla es importante que tengáis a mano un vasito con agua porque vamos a utilizar una jeringuilla cuando introduzcamos la jeringuilla en un flavor vaciemos y vayamos a introducir en el otro hay una especie de contaminación entre flowers podemos pasar uno al otro entonces lo mejor es que limpiemos con un vasito con agua y así no haya transferencia entre los dos flowers vale a vosotros os va a aparecer por aquí la receta vale con los niveles de inclusión que vamos a utilizar yo me voy a fijar porque la tengo toda aquí apuntado para no confundirme y en este caso vamos a utilizar 5 mililitros de peharan banana vale voy a utilizar la aguja de 5 mililitros y con la jeringuilla de 5 mililitros vamos a introducirlo como os he explicado lo que vamos a hacer es ahora limpiarla simplemente cogemos un poquito de agua y lo vaciamos cogemos agua y lo vaciamos vale como luego la volveremos a utilizar así no hacemos transferencia vale entre diferentes tipos de productos vamos a tapar este y ahora vamos a añadir el de chufa de la gama profile plus en este caso vamos a introducir 3 mililitros vamos a utilizar la jeringuilla finita porque el envase es más finito y vamos a introducir uno y 3 mililitros hacemos lo mismo llenamos y vaciamos unas cuantas veces para que no haya transferencia entre productos una vez que tengamos los flowers vamos a introducir ahora el edulcorante el edulcorante en este caso como es un edulcorante muy muy potente solamente vamos a añadirle un mililitro volvemos a limpiar la aguja y ahora vamos a añadirle el multi-stil que son 2 mililitros en este caso nos permite utilizar la grande porque tiene la boca ancha 2 mililitros de más listo volvemos a limpiarla y la parte de flowers de estimulantes del apetito y el edulcorantes ya está aquí ahora simplemente vamos a removerlo bien junto con el huevo la parte líquida ya la tenemos y lo que vamos a hacer ahora es apartarla un momentito la dejamos apartada y ahora vamos a trabajar un poco en la parte sólida vamos a coger otro recipiente y lo que vamos a hacer es añadirle un poquito de harina de polari y ahora lo que vamos a hacer es añadirle el aditivo en polvo de sección el nivel de inclusión para este aditivo es en torno a 4 gramos por kilo vale vamos a fabricar solo pop-ups y con un huevo entonces solo vamos a darle un toquecito vale la punta de una cucharita y lo vamos a introducir junto con el polaris vamos a tapar y ahora en el otro recipiente le vamos a poner la tapa y lo que vamos a hacer es mezclarlo bien es un aroma súper súper fuerte pero realmente atractivo da un aroma muy dulce muy 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 cremoso vale pues ya lo tendríamos potentísimo vale vamos a reservar esto por otro lado volvemos otra vez a nuestra parte líquida vale y ahora lo que vamos a hacer es añadirle el colorante como van a ser cebos de anzuelo y queremos que tengan buen color vamos a coger una cuchara y no entera pero casi la vamos a llenar se lo volcamos y ahora simplemente mezclamos bien bueno pues ya tenemos la parte líquida lista junto con el colorante ahora os quiero contar un pequeño truquito el otro día lo que hicimos fue utilizar el base mix de hybrid para fabricar nuestros boilers como queremos que estos pop-ups vayan en consonancia con aquellos boilers lo que vamos a hacer es con un escurridor muy finito vamos a coger un poco de base mix vale y lo que vamos a hacer es tamizarlo un poquito vale ¿qué vamos a conseguir al tamizar? pues lo que vamos a conseguir es que los granos más finos que normalmente son todos los aditivos al final caigan junto con nuestro polaris y los más gordos se queden en el escurridor vale si lo podéis apreciar aquí como veis se quedan todos los granos más gordos y los más finitos que suelen ser en su gran mayoría aditivos los vamos a pasar al polaris y así vamos a crear todavía un poquito más de potencia de atracción vale vamos a moverlo bien para que se mezcle con polaris y ahora como os expliqué el otro día poco a poco con mucha paciencia un poco removemos otro poco vamos a ir incorporando el polaris nuestra mezcla de pop-ups a la parte líquida vale echamos un poquito y removemos esta pasta va a ser mucho más pegajosa y hay que tener un poquito más de paciencia que con las pastas normales con base mix normal de boil le quiero decir así que nada vamos a añadirle otro poquito y vamos a seguir estamos llegando al punto en el que vamos a poder ir amasando con la mano como veis como veis se está agrupando la pasta es muy muy pegajosa más que los base mix normales pero dentro de nada ya la podremos amasar como veis como veis ya se puede amasar con la mano pero aún así sigue siendo algo pegajosa como explicamos en el otro vídeo hay que seguir añadiendo un poquito de pasta un poquito de harina quiero decir a la pasta vamos a dejar aquí y vamos a añadir un poquito más y volvemos a amasar vale la pasta ya está perfecta como os expliqué el otro día hasta que no se quede pegajosa como veis ya no deja restos en la mano y tiene una textura perfecta ya no está nada pegajosa ese es el momento el indicativo de que ya está lista la pasta vale ahora lo que vamos a hacer es como os expliqué también al igual que con los poiles normales la vamos a dejar una media horita o así envuelta en film vale para que se reparta homogéneamente todos los flavors y todos los líquidos que hemos utilizado bueno pues ya hemos dejado pasar una media horita o así así que vamos a sacar nuestra pasta del film la tenemos lista y ahora como con los poiles normales vamos a utilizar un chorrito de aceite muy poquito justo justo para impregnar bien la pasta y que resbale mejor tanto en la tabla como en la pistola impregnamos bien la pasta del aceite una vez que tengamos lista la pasta la retiramos y vamos a hacer lo mismo pero con nuestra tabla con un poquito de aceite de oliva se lo echamos a nuestra tabla y lo repartimos bien por todos los canales vale ya tenemos bien impregnada de aceite también la tabla ahora lo que vamos a hacer es un chorro un poco largo para poder introducirlo en la pistola ejercemos presión en la boquilla para conseguir que escape todo el aire hasta que veamos que la pasta está ahí y que apenas sale sola vale ahora simplemente con la ayuda de la pistola vamos a hacer un chorro vale en este caso vamos a poder rublar dos a la vez para acelerar el proceso vale lo estiramos bien simplemente ponemos la parte de arriba y rublamos y como veis salen nuestros boilers vamos a repetir el proceso hasta gastar la pasta vamos a hacer dos en dos para acelerar el proceso y ya tenemos todos nuestros pop-ups rublados como veis color amarillo perfecto con un aroma muy muy potente la verdad que van a combinar perfectamente con los boilers que fabricamos en el vídeo anterior así que vámonos ir ahora a la cocina a cocerlos el tiempo de cocción dos minutos exactos vale para boilers de 14-15 milímetros y nada luego los pondremos a secar también ya os explicaremos un poco el tema del secado a la vuelta vamos a ello vamos a ver bueno pues ya hemos terminado el proceso de cocción ya tenemos listos nuestros pop-ups un color amarillo muy natural recordad que este colorante es color amarillo normal no es amarillo fluoro pero han quedado perfectos el olor es súper súper intenso y cremoso una mezcla de chufa banana con pera y el aditivo en polvo que hemos echado de CC Moore y nada como veis es súper sencillo con el Polaris de MyLine salen perfectos y ahora simplemente nos falta el proceso de secado el secado a partir de 24 horas podríamos utilizarlo pero lo recomendable son 7 días 7 días en un sitio seco apartado de la luz del sol directa para evitar deshidratación y demás y en 7 días estarían en el punto perfecto para envasarlos en un botecito si queréis potenciarlo con un chorrito de algún líquido que hayáis utilizado en la fabricación y listos para usar así que nada hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!